¿Relleno de celda o relleno de color? De celda. De celda, correcto. Aquí dice que la familia Méndez Cabrera. ¿Quién es Méndez Cabrera? Méndez Cabrera. Mayuri quiere hablar. ¿Puedes hablar, Nena? A ver, ¿cómo se llama esta herramienta? ¿Cómo se llama esta herramienta? Sí, perfecto. Color de texto. ¿Cómo? ¿Cómo? Color de texto. Color de texto, muy bien. Vamos a ir, vamos a ver. ¿Esta cómo se llama? ¿Cuál? Elogir fuente. Fuente, muy bien. Otra, otra. ¿Esta? Fuente. Negrita, negrita no sé qué. ¿Tienen un nombre? ¿Tienen un nombre? Negrita, cursiva y subrayado. No, es solo una palabra. Vamos a ver la familia Laguna Magaña. Hola, María del Carmen. A ver, ¿cómo se llama esta? Empieza con E. Estilo. 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 Correcto, estilo. Vamos a la siguiente. Esta está muy fácil. ¿Nombre? ¿Nombre? Insertar borde. Insertar borde. ¿Cuál es el nombre? Borde. Borde. Insertar borde. ¿Nombre? Borde de celda. Borde de celda. Borde de celda. A mí se quedó. Borde de celda. Borde de celda. ahora, ¿por qué sí? ¿Cuánto tiempo lleva? 45 minutos con... No sé cómo es nada, mami, la misa quedó trabada. ¿Viste? ¿Mamola? Martita, ¿Cómo se llama esta herramienta? Mis, no se mira. ¿Aquí estoy? Mis, no se mira. ¿Aquí estoy? Se quedó trabada, mis. No, aquí estoy, chicos. Ya me vieron. ¿Ya me vieron? No me miran. La imagen se ve trabada. Aquí estoy. Ya la vimos, mis. ¿Dónde es mí? ¿Ya me miran? Ya, mis, ya me miramos. ¿Cómo se llama esta? Fuente. No es fuente. ¿Cómo se llama esta? ¿Borde? Borde. Muy bien. Muy bien. ¿Esta? Tamaño. Tamaño. Muy bien. Ahora, apaguen micrófonos. La misma. Y me... Y quiero que pongan mucha atención. El día de ayer vimos tipos de gráficas y ahorita voy a preguntar, ¿cómo se llama este tipo de gráfica? Levanten la mano. Marvin, tienes la palabra. Gráfica horizontal. ¿Seguro? Hmm, gráfica de barras. Correcto, gráfica de barras. Gracias, gracias Marvin. Siguiente. ¿Nombre? Gráfica vertical de barras. Gráfica de barras, de columna se llama. Columna. Vamos a la siguiente. Le digo columna. ¿Nombre? No, no es de montaña. ¿Nombre? No, no se me hace la respuesta. No me acuerdo. Empieza con la L. ¿Ah? Gráfica lineal. Correcto, gráfica lineal. Correcto, aquí está. Siguiente y última. Gráfica pastelito. Gráfica pastelito. Sí, pulgada de pastel. Excel, muy bien. Gracias, Daniela. Gracias, Marvin. Ahora, voy a compartir la pantalla. Y quiero que me diga si se mira Excel. ¿De acuerdo? ¿Un like? Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla de Excel. No se me mira nada. Todavía no la he colocado. Ahorita voy. Mira, sí, mira. Bien. En Excel, hoy vamos a hacer un breve repaso. Aquí, ahora sí. Vamos a ver aquí. Quiero ver. Me dicen si se mira. Ahorita cuando yo les diga ya. Ya. Ahorita voy a ir. Permítanme, chicos, que está trabajando aquí. 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 Apaguen micrófonos, chicos. Recuerden que los micrófonos tienen que ser apagados. Listo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí ya pueden ver Excel. ¿Seguro? No. Ya lo miramos usted, mis. No. Ya lo miran. No, la miramos a mí. Ah, ¿está mirándome a mí? Ah, yo pensé que ella me miraba. Ahorita vamos a volver a ver si ya se puede. Vamos a ver. Y que no se ve, no se ve, no se ve, no se ve la maestra. No se ve usted. No, no. Ah, va, ahorita vamos a ver por qué no quiere trabajar Excel hoy. Hoy no quiere verse, quiere estar asustado de verlos a ustedes Excel. Vamos a ver. No tengan pena, ahorita estoy todavía yo aquí. No se ve. No se ve, la maestra, no se escucha. Mamá. Aquí no se ve, no se ve, no se ve, no se ve a la maestra ni se escucha. Mamá, ¿quién no puede verme? Mira, aquí está. Aquí no se llama porque aquí no se puede. Ahí está, vamos a ver aquí. Aquí no te metas porque no sé qué es lo que está pasando. Chicos, se está escuchando, aquí se escucha todo. Recuerden apagar sus micrófonos. Mamá, cállate, se escucharon todos. No se ve ni se escucha, no es verdad por mí mismo, no se ve ni se escucha. Bueno, ahora ya. Estamos activándolo. Para los papitos que se acaban de conectar, se puede, si se detiene, se puede salir y volver a entrar. No se ve ni se escucha. Nosotros ya la escuchamos. Apaga el micrófono, chicos. Por eso, quita, desactiva porque no podemos. Por eso es que me gusta esta computadora con el teléfono. Porque eso tenemos problemas. Ya. Sí, 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 quito. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Algo le pasa al micrófono. No lo escuchamos. No lo escuchamos. Ya vemos la pantalla, Miss. Ya vemos el Excel. Ahora sí se mira. Desapareció. Sí, no la oímos. No la oímos, Miss. No, Miss. No la oímos. Miss, ya quedó trabado. Quedó trabado, Miss. No se escucha. No se escuchamos, Miss. No se oye. No se oye. No se oye. ¿Qué haces así? No se oye. No se oye. No se oye. Ya la escuchamos. Sí. También. Sí, otra voz. Sí. 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 ¿Dónde se fue? 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 Conecta. Conecta. Conecta.